Estimados estudiantes el día de hoy vamos a revisar una de las fases más importantes que tiene la ejecución de una estrategia competitiva dentro de una empresa como es el evaluar el ambiente externo de una empresa todas las empresas tienen requieren hacer una un análisis y una auto evolución tanto de su ambiente interno como de su ambiente externo una de las de los pasos o de las estrategias que tienen que tener para evaluar el ambiente externo es tener primeramente elaborar la visión para ver hacia que lugar yo deseo llegar como empresa y cuáles son los factores tanto internos como externos que van a afectar a mis acciones o a mis estrategias para llegar al fin esperado asimismo debo identificar las opciones estrategias prometedoras para la empresa cuáles son esas oportunidades externas a mi empresa o cuáles son las fortalezas que como empresa tengo para generar mayor ventaja competitiva y seleccionar la mejor estrategia modelo para mi negocio dentro del análisis externo de la empresa yo tengo que analizar tanto el macroambiente que sería la parte externa de la empresa tanto como las condiciones económicas como las condiciones políticas implica responder a las siguientes preguntas cuáles son las características económicas predominantes de la industria qué clases de fuerzas competitivas enfrentan los miembros de la industria y qué intensidad tienen qué factores impulsan al cambio en industria y qué efecto tendrán en su intensidad competitiva y su rentabilidad qué posiciones ocupan en el mercado los rivales quién tiene una posición y quién no tiene buena posición cuáles son las acciones estratégicas que pueden emprender los rivales cuáles son los factores principales para el éxito competitivo futuro y las perspectivas de la industria representan buenos prospectos de rentabilidad para la empresa todas estas interrogantes nos tenemos que plantear al momento de realizar nuestro análisis tanto externo como interno un aspecto importante dentro del análisis interno y externo de la empresa o el análisis FODA es que tiene que generar una descripción global e integral de nuestra empresa este análisis FODA es una fotografía, una radiografía de la empresa las fortalezas, las debilidades de mi empresa, de mi ambiente interno y las oportunidades y las amenazas de mi ambiente externo todos los directivos deben mejorar sus cualidades para realizar este tipo de análisis y sobre todo formular conclusiones válidas y herramientas a usar con el fin de que nuestras fortalezas sigan creciendo que nuestras debilidades desaparezcan y aprovechar las oportunidades que se encuentran en el ambiente externo para crear una ventaja competitiva dentro de la organización y crear estrategias defensivas para las amenazas del macroambiente muchas gracias